Con CentroCard evolucionan tus deseos. CentroCard evoluciona con vos. ¡Bienvenido a tus sueños! Bueno, en este caso la presentación de este importante secuestro que realizó el personal de Gendarmería Nacional Argentina conjuntamente con efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas, de la Policía de la Provincia y de la División de Operaciones Especiales CUNTUR, una investigación que lleva bastante tiempo a la fecha y que se ha llevado a cabo de manera conjunta entre ambas fuerzas, en este caso bajo la directiva del Juzgado Federal, a cargo del doctor Miguel Ángel Contreras, que investigaba esta banda que ha sido desbaratada entre los días 18 y 19 del corriente mes y año, cinco personas mayores de edad han quedado detenidas, sospechadas de comercializar estupefacientes en las provincias de Tucumán y acá en la provincia de Catamarca. Este operativo ha tenido su corolario, digamos así, en la jornada de ayer, cuando el personal interviniente ha procedido al secuestro de 275 kilogramos de marihuana que estaban enterrados en un campo ubicado a unos 10 kilómetros de la localidad de Monteagudo, esto es el departamento Simoca, en la provincia de Tucumán. Esto tiene que ver con el operativo del día sábado, ¿verdad? Este es resultado también de lo que sucedía este sábado pasado. Exactamente, sí, sábado pasado, donde cinco personas habían quedado detenidas en ese momento, se había secuestrado material probatorio, como también una importante suma de dinero en efectivo, y que ha continuado esta investigación y esta ya sería la culminación de este importante operativo que, a palabras del doctor Contreras, que hace unos minutos estuvo junto a los efectivos que han llevado a cabo este importante procedimiento, es uno de los procedimientos con mayor impacto en lo que es el noroeste argentino.